Mira que bien toca, y aquí tenemos a los dos, ah no solo tenemos a uno, a un bailarín. Se han puesto. Aquí estamos Bodo y yo. ¿Qué tal? Eben. 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 Aber sie spricht auch super Spanisch, oder? Ohne Akzent. Ese? Ja. Es Spanisch. Nicht Spanisch, es latino. Ja. Und ihr Spanisch ist 100% Latina. Latino. Und perfekt. Ja. Ja. Aber du weißt, es ist nicht Spanisch. Ja, ja, aber muttersprachlich, latino. Das deutsche ist auch perfekt. Auch? Ja. Mit Wiener, mit Akzent. Ja. 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 Und aber keinen muttersprachlichen Akzent. Ja. Vielleicht hat sie... Nuestro amigo. Vata, latino, mutter, Wienerin, oder so. Ja. Ja. Ja, das klar? Va. Ja. Bazu. Bem. Wzen wir mal hierzu. A snacks Interstellar, Foi, Denise, die an hierzu. We're just sort for leaners, uh? Wo, ich hierzu... Awesome. A accоту hierzu. Achtung, se hat meine optischen Werte, aber schau mal, was diese Brille für ein Licht macht. Das Licht ist... Wow! Aber, tiene un poco de... Oh! Schau, das Licht. Ay, sí. No, es que guapo. No veo nada con tus gatos. Du musst, du musst einmal hier rauf schauen. Sie LSD! Y dice, toca, dice el otro, puede tocar aquí, claro, toca lo que sea, que el otro dice, ¿Puedo coger el tambor? Ahora va a tocar el otro el tambor, porque lo ha dicho, pero lo ha dicho, ¿Puedo cogerlo? Sí, en plan improvisado, mira, un calzoncillo más, eso también lo tenemos, calzoncillo más, ¿Puedes verlo? Ahora va a cantar la bamba, bamba, mira, la bamba, está cantando la canción la bamba, Ah, ya, sí, yo. Muy bien ahí. Posada de bamba, cosa lejana y otra cosita, ahí arriba, ahí arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.